...digamos, de este proceso electoral que finaliza el próximo domingo, no tiene internas. Hay una lista de unidad encabezada por una dirigente joven, como se dice el Acaputo, un dirigente también de experiencia como Tuchurcino, Silvina Cabirón, interesa Mesa y Tomás Chapunov. La interna, que es el próximo domingo, se da en el marco del comité de la provincia de Buenos Aires. Es decir que se va a estar votando en toda la provincia de Buenos Aires, la interna de la Unión Cívica Radical. Hay dos candidatos, centralmente, uno es Ricardo Alfonsín y el otro es Daniel Salvador. Esos son los dos aspirantes a presidir el comité de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros esto tiene una importancia que va más allá del proceso de internas, porque de alguna manera es una forma de darle una continuidad a un trabajo militante que se viene dando en el tiempo. En mi caso particular, yo, digamos, trabajo y apoyo a Ricardo Alfonsín, es el dirigente más importante actualmente de la provincia de Buenos Aires. Y creo que es oportuno realmente que ocupe ese lugar. Él no es candidato presidencial en este turno, no ha sido manifestado, con lo cual puede llevar adelante un gran trabajo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Además, acompañan en el séptimo lugar como vocal titular, Alberto Cordero, que es ex intendente de Guamini y trabaja muy bien en la sexta sección. Y también, como candidato a delegado del Comité Nacional, encontramos en esta lista a Juan Manuel Cacela y a Juan Pedro Tunesi en segundo lugar. Con lo cual, digamos, la referencia local está muy fuerte, ¿no? Además, Ricardo siempre acompaña a los procesos electorales, viene a Bahía Blanca, y la visita del martes pasado fue muy auspiciosa. Bueno, por la mañana estuvo por aquí por la ciudad, juntándose con afiliados y atendiendo la prensa. Luego estuvo en Cabildo, una reunión muy valiosa, porque Cabildo siempre, digamos, ha tenido una participación en las internas importantes. Hay mucho compromiso y muchos radicales en Cabildo. Una linda jornada, fue un almuerzo así. Y después fue para Pringles, en Pringles también dio una conferencia de prensa, y terminó esto con una cena, con la sexta sección, y muy bien, digamos, la mayoría de los dirigentes, casi la totalidad, están acompañando este proceso. Allí estaban los legisladores provinciales, bueno, el senador provincial, Horacio López, Luis Oliver, el diputado provincial, que es de Dero, y intendentes. En fin, hay un respaldo importante a Ricardo Alfonsín en esta, digamos, oportunidad. Doctor Ceballos, con esto que está usted planteando de la lista única, ¿los radicales van al comité a votar? Claro, claro, no, no, vamos a votar desde ya, bueno, las dos opciones, la de Daniel Salvador y la de Ricardo Alfonsín en el comité central, en Donado, también en Ingeniero White, en Cabildo, en Las Villas, en el comité de Villa Mintre, es decir, que sí, sí, vamos a, invitamos desde ya a todos los asiliados a que participen en este proceso democrático electoral, que en definitiva tiene por finalidad definir quién preside el comité provincial, ¿no es cierto? Creo que es valioso, es valioso tener la unidad, pero también tiene su valor dirimir las cosas saludablemente, democráticamente a través del voto de los afiliados, ¿verdad? Es que, claro, porque yo estoy pensando en el resto de los partidos o de agrupaciones y yo no tengo muy presente que estén yendo a internas para elegir a su candidato, a su presidente de comité o lo que sea, ¿no? Claro, no, no, el partido radical, digamos, tiene esta, de alguna manera, muchas veces se dice que es un exceso de interna, pero, bueno, este ejemplo es claro, en Bahía Blanca no hay internas para dirimir el comité local, pero sí lo hay a nivel provincial, que es un proyecto un poco más fuerte, así de fondo hay otras cosas. Daniel Salvador, el otro candidato, está acompañado por Moró, allí el secretario general es Nino, que era su senador con mandato provincial, con mandato cumplido, que está con Moró. En fin, se deriva un poco quién, digamos, quién es la continuidad de cara al futuro de 2015, ¿no es cierto?, a nivel provincial, y es saludable, me parece, por eso invitamos a los afiliados que se sumen, que voten y que elijan, ¿verdad?, entre Ricardo Rodrino, Daniel Salvador, para la conducción futura del partido, ¿no? Bien, de 8 a 18, el 7 de septiembre, ¿así es? El 7, el próximo domingo, exacto, estamos justamente con este proceso electoral, que se va a dar en toda la provincia, reitero, ¿no? También hay una interna a nivel de juventud, pero bueno, es de carácter seccional, en fin, así la realidad, la participación es menos amplia, pero es una cuestión de padrón, ¿no es cierto?, no por otra cosa, ¿no?